entonces un buen ataque o una buena defensa ambas no puedo argumentar nada ante esa lógica el último el emoji que más usa usted en whatsapp el corazón una cámara que tenga no ninguna la canción que más escucha ahorita que más tenga pegada muy variable whatsapp o cara a cara cara a cara salsa o vallenato vallenato el mayor sueño de leonardo en este momento nuevamente alis goleador y campeón con entrenamiento puede ser un expert batman o superman no me gustan los eso es parte de crecerte una marca de carro hamburguesa instagram o tiktok instagram pez o fifa fifa messi o cristiano pelé o maradona pelé un lugar y para terminar una película no tengo ninguna cualquiera